Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Motorola Moto G73. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí buscamos la pestaña Fondo de Pantalla. Es una de las primeras y aquí arriba aparecen nuestros fondos actuales de pantalla de bloqueo y de inicio. Nosotros vamos a poner una de las fotos de nuestra galería, entonces de estas opciones elegimos Mis Fotos. Bueno, elegimos una foto, por ejemplo esta. Y ahora, bueno, podemos mover y ampliar la imagen, ajustarlo, por ejemplo, de esta manera. Y luego pulsamos, bueno, de acuerdo, más abajo, aquí a la derecha, para confirmar. Y bueno, ahora podemos poner el fondo de pantalla de inicio, de bloqueo el fondo de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción y vamos a ver si funciona. Esperamos entonces un poquito. Bueno, y el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado, como ves, y de pantalla de bloqueo, también. Muchas gracias por ver el video. Dejame un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.